musica bueno bueno facebook estamos aquí arrancando los autores bueno modo vagabundo viajando por el mundo pero nunca nos olvidamos de toda la gente que nos sigue a los criptomillenials por el mundo que tal facebook que tal instagram un saludo a un saludo a super jose carrillo nosotros planificar la super mariana a la señorita merino allende esther merino allende un saludo a todo el equipo de planificar que improvisado más guapo que nos ha quedado oye con esa musiquita me he sentido como en casa bueno como sabéis estamos en modo vagabundo viajando por el mundo hoy estamos en málaga y mañana no se donde vamos la verdad que ya llega un momento que esto es rollo banda de rock estamos estamos separados para traer un poco más para atrás separados al nacer eso cuando estás en modo vagabundo no tienes ni idea de dónde estás estamos aportando valor de forma indiscriminada en todas partes del mundo y bueno ya hablaremos un poco de la gira vagabundo y bueno y que con la musiquita me sentí como en casa me sentí como en casa lo has conseguido ambiente perfecto ya tengo ganas de ir a casa por cierto ese plató está cogiendo polvo bueno oye estábamos ya gente esperando lo peor gente cuando un criptomilenio se hunde y claro estábamos nosotros ya oye y que llamamos a los fans y empezamos a preguntar qué está pasando qué está pasando bueno un saludo a claude que nos acompaña aquí hoy detrás de cámaras y bueno ya veis un poco aquí como siempre preparando esto con mucho mimo cero improvisación eso sí haciendo criptomilenio desde cualquier parte del mundo saludos a toda la gente planifica se los echo un montón de menos y con ganas de volver a bilbao bueno venga empezamos lo que bueno venga hoy traigo cositas como siempre g20 el g20 se reúne ahora en argentina jose que sepas estos días ya tengo sabes que me está llamando el naranjito el naranjito en directo que le hago no no déjalo dile que suba coge de rápido sube 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 estás en directo venga bueno aquí estaba el murciano como siempre sabéis nuestra mano derecha uno no dice en principio no no nos ha ido a ver con un mundo cripto milenio jajaja con el g20 en argentina y era una unas fechas la verdad muy importantes porque el mundo cripto está de expectante. La verdad, toda esta caída que hemos visto de la semana pasada que nos ha puesto a todos... Bueno, a todos no, a nosotros no, pero a la gente le ha puesto nerviosa, ¿no? Era modo, sí, modo salto sin paracaídas. En plan buscando, ¿dónde se abren paracaídas? Total, que iban a hablar de criptos y se temía uno lo peor pensando que iban a empezar a hablar de prohibiciones, ¿no? La buena noticia es que, bueno, ayer a la noche ya empezaron a salir noticias de que la FSBO, de Financia de Stability Board, dijo directamente que el G20 no va a regular nada sobre las criptos, no va a prohibir nada y que sigamos como estamos, que adelante, que vía verde, ¿vale? Así que eso. Una cosa importante, una reflexión para toda la gente de Crypto Millenials. ¿Sabéis qué? ¿Y qué eres? La energía, la vitalidad, el empuje... Yo soy más la reflexión. Es decir, vamos a reflexionar un poco qué está pasando. Debe ser la edad, me estoy haciendo mayor. A ver, pensar una cosa. Las noticias negativas, como puede ser el G20, ¿qué van a decir? Las noticias negativas tumban los mercados. Sin embargo, las noticias positivas no necesariamente suben al mercado. Te dicen, joder, menudo negocio. Las negativas bajan, ahora bien. ¿Sabéis una cosa que estábamos hablando hoy en la mañana? ¿Qué sube el mercado? Lo que sube el mercado es la euforia que se produce en el CoinMarketCap. Recordar que el CoinMarketCap es una de las páginas web más visitadas en el entorno cripto. De hecho, a nosotros nos gusta más World Coin Index. A la gente que no conocéis, World de Mundo Coin Index es mucho más exacta que CoinMarketCap, más fiable. Pero bueno, la verdad es que la gente hemos nacido con CoinMarketCap. Y entonces, en el momento que las criptos empiezan, un 10, un 20, un 30, ese es el momento de surfear la ola. Así que, cuando hay buenas noticias como esta que estamos traiendo a CryptoMillenials, los mercados se mueven. Se movió, no, no. Esta vez es curioso. No, no. Siempre pasa. Pero esta era la noticia importante, ojo. Sí, pero ¿cuánto se movió? Joder, pues mira, te digo, de un valor de en torno a los 7.300 dólares que cayó el mercado, subió en cuestión de horas hasta los 8.400. ¡Beluda gráfica tienes ahí! ¿Estás viendo esto? Pues hoy vamos, enséñala ahí para que la gente la vea. Bueno, hoy vamos a tener un nuevo término, y eso no es una Mariana. Porque una Mariana, eso se ha movido mucho. ¿Sabéis lo que es? Eso ahora lo bautizamos una Super Mariana. Hoy se ha movido una Super Mariana. Una Super Mariana. Pues sí, pues eso, que estemos todos tranquilos, que ya dicen que el mundo cripto en realidad puede, fíjate lo que han dicho, ¿eh? Que el mundo cripto puede llegar a convivir con el mundo financiero actual y con los bancos. Creo que tienes cosas interesantes. Ahí, eso, eso, ojito, ¿eh? Y bueno, ya está, que noticia interesante, noticia importante y que avanzamos. Y también cosas, cosas que antes en el pasado, ¿no? Yo escuchaba, el grande se come al pequeño, pues ahora el rápido se come al lento. Y señores, si algo tiene velocidad, son las criptos. Ojito, ojito, bancos. Venga, seguimos. Bueno, esta, Twitter, está siguiendo, sigue la marcha, ¿no? Que tomaron tanto Facebook hace un par de meses ya, como Google, esta, la semana pasada o así, de prohibir los anuncios de cripto. Bueno, tiene una lectura, la gente, bueno, pues hace como el Bitcoin. De hecho, la gente nos dice, ojito, a mí me ha llegado WhatsApp, Google va a prohibir. A ver, señores, esto es positivo. Explica por qué esto es positivo. No, 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 pero es que a mí lo que me molesta, bueno, a mí me molestan un par de cosas. Muchas cosas, ¿no? A mí me molestan muchas cosas, pero me molesta... ¿Sabes qué? Van incluidas en el cheque. Me molesta los titulares. Me molestan los titulares y me molesta la gente cuando no lee bien y no se informa. Porque la gente está diciendo, Google ha prohibido las criptos. Google no ha prohibido las criptos. Google no puede prohibir las criptos y Google lo único que hizo fue hacernos un favor a todo prohibiendo los anuncios de criptos en su buscador. Para el que no lo sepa, hay una cosa que se llama el phishing, que es básicamente que clonen páginas web. Evidentemente, cuando se clona una página web lo está haciendo un hacker y lo que está queriendo es obtener tus contraseñas, ¿vale? Tus credenciales. ¿Qué pasa? Que tú estás entrando en una página que se llama igual que Binance o Binance, pero en vez de poner Binance, pone Binancee.com. Tú estás poniendo tu usuario y tu contraseña ahí dentro y ¿qué pasa? Que te da error, te da error, te da error y cuando te das cuenta pues lo que has hecho ha sido darle tu usuario y tu contraseña pues al hacker de turno, ¿vale? El problema con los anuncios de Google, José, pues ¿cuál era? Que Google no estaba haciendo absolutamente nada y estaba permitiendo que igual 20 resultados por encima de la página original estuviesen todos estos anuncios de páginas de phishing, ¿no? Así que bueno, en realidad nos hace un favor. Noticia positiva. A mí que alguien me diga, en realidad, ¿quién ha invertido en cripto pinchando en un banner de un anuncio que lo único que trae es un virus? Porque yo no he pinchado uno de esos en la vida. Aquí a ver un comentario. A ver. Les voy avisando, ¿eh? Pero... No sé. Bueno, total. Comentarios. De momento corazones, muchos corazones. Gracias por tanto corazón. Nos gustan los corazones. Vale. Nos gustan los corazones. Con lo cual, señores, interpretar. Las noticias no las leáis tan rápido. ¡Ah, esto es negativo! Ay, cuando clicas, como bien dice Iker, y lees y te documentas. Porque es que es eso. Hay que leer no solo el titular, hay que leer la noticia. Porque normalmente los titulares están creados para crear, pues eso, ¿no? Sensacionalismo y asustar a la gente o llamar la atención, ¿no? Igual sí que ponen el titular Google prohíbe las criptos, pero luego tú lees la noticia y el redactor de pacotilla, lo que ha hecho ha sido alterarlo por completo, engañando, porque en realidad luego analizas la noticia y ves que no ha prohibido nada. Así que la próxima vez que veáis titulares así, hacer como el emoticono de... Así. El de... ¿no? Es el de... Eso lo uso mucho. Es clicar, lo lees y si no estás seguro, esperas a los Crypto Millennials todos los lunes a las 10, donde te decimos que este mundo es positivo y va a más. Sigamos. Tal cual. Hoy tenemos buena energía. Y las cositas, elecciones, ¿ves? Son siempre noticias buenas. Es que yo... ¿Cuándo traemos noticias malas? No. Muy rara vez. Nunca. Muy rara vez. Y lo mejor de todo es que de todo lo malo siempre sacamos algo positivo. Así que ver Crypto Millennials, no sé, a mí... Es la dosis de positividad de la semana. Tal cual, que joder, hoy no, porque hoy tenemos un mercado... Bueno, recordar, más adelante viene la bola de cristal, viene el sorteo, estaremos anunciando el ganador del sorteo de la semana pasada. A mí, yo no sé qué está pasando, pero la semana pasada, la ganadora Lidia González Quintero de Cuernavaca, México, yo la conocía. La ganadora de esta semana también la conozco. Estoy avanzando. Tenemos ganadora femenina. ¿Qué pasa con los chicos? Bueno, no, me estoy adelantando, pero quedaros ahí, porque está la bola de cristal, que hoy está brutal. Y qué más... Ah, importante. Compartir ahora mismo. Compartir Crypto Millennials, para que toda esta positividad llegue a todo el mundo. Así que a la gente de Instagram, compartir. A la gente de Facebook también. Y recordar, etiquetar, Ikerinueta, José Manuel Torres, y vamos a darle fuego a esto. Venga, va. Bueno, va. Elecciones. Cosa interesante, ¿no? En Sierra Leona. El pasado 7 de marzo, pues bueno, fueron las primeras elecciones que se han celebrado usando tecnología blockchain. Ojo, el resultado fenomenal. Ahora mismo van a repetirlas el día 27, porque no llegaron al escrutinio mínimo que necesitaban. ¡Hombre, murcianos! ¡Está Maranquito! ¡Viva Murcia! ¡Viva Murcia! Está Maranquito en the house. Tengo una cosa que hay que hacer, sí o sí. No sé si lo has dicho ya. No, no sabemos. No sabemos qué cosa. Estamos lanzando las noticias positivas. Estamos en directo. Vamos a montar un Aiko. Vamos a montar un Aiko. ¡Madre mía! Ahora te lo cuento. Estar pendiente, señores, que vamos a montar un Aiko. Madre mía. A ver, gente de Murcia que le dé a los corazones. José Poveda. Toda la gente que está... Ya han preguntado, han preguntado por ti. ¿Aquí dónde está Moises Canon? Preguntadas un rata. ¿Ves? Vale, perfecto. Seguimos. Venga. Gracias por interrumpir a lo que iba. Que la tecnología, pues cojonuda, ¿no? ¿Qué han conseguido? Pues abaratar costes. La velocidad ha sido increíble. Y, pues, ¿qué más? Que el tiempo y el tema de la corrupción era algo muy importante en África. Y, pues, con la blockchain, pues ya sabéis que no hay forma de alterarlo. Mira, en 30 segundos. Es a lo que vamos. En 30 segundos, señores. Cuando yo os digo, hablo de incertidumbre positiva, el mundo que nos espera es un mundo francamente más honesto, más transparente, más democrático, más descentralizado, más justo. Mira, en un futuro, cuando hay elecciones de un país y dicen, 11 millones de ciudadanos votaron por tal presidente. Ahora mismo te lo tienes que creer. Es decir, no hay otra opción. Ahora bien, muy, muy, en breve, va a haber elecciones con blockchain, como ya está pasando. Y, entonces, tú podrás ver exactamente en el blockchain, habrá una llave pública, una privada. Con la pública, tú podrás ver exacto el número de ciudadanos que han votado. Y podrás ver quién votó a qué partido político. Lo que no podrás ver es el nombre de la persona que votó, que lo hace transparente y anónimo. Y, ojo, el ahorro que va a suponer eso, porque va a ser tan simple como que cada uno con su móvil vote desde donde quiera, ¿no? Y, haciendo así, haciendo así, a tiempo. Que, ¿por qué tengo que esperar yo a las 9 de la noche para saber cómo va el escrutinio y al día siguiente para saber...? ¡En directo! En directo, pues ya lo sabremos. A tal hora se cierra y a tal hora, tal cual, ya está el resultado. Y, entonces, si no creéis en esto, pensar cómo la televisión cada vez pierde más fuerza, ahora hay canales de YouTube, hay un montón de historias que realmente... Mira, el otro día hablaba con un amigo mío fotógrafo y yo le decía, nadie hubiese pensado que iba a haber 7 billones de fotógrafos en el mundo. Ahora todo el mundo con Instagram, todo el mundo fotógrafo, nadie toma fotos. Pues, señores, van a pasar cosas espectaculares con la blockchain. Cosas increíbles. Sí, sí. ¡Seguimos! ¡Seguimos! El futuro ICO. Qué bien suena, ¿eh? El futuro ICO. ¿A dónde vamos, José? Yo te digo a dónde vamos y esta noticia nos marca muy claro el futuro que nos espera en cuanto a las ICOs. Para el que no le conozca, Kevin O'Leary es un empresario muy importante canadiense que trabaja mucho en Estados Unidos y al parecer ha conseguido acuerdo, aprobación de la SEC para lanzar una ICO, pero una ICO un tanto curiosa. Porque va a ser la venta de una cadena hotelera muy, muy famosa en Estados Unidos por valor de más de 400 millones de dólares, que en realidad lo que tenía que haberse hecho era una OPA, ¿vale? Una oferta pública de adquisición. Y en cambio a lo que vamos es a una ICO. Es decir, imaginad, ¿no, José? La OPA. A futuro, a futuro, que no haya OPAs y que todo sea ICOs, ¿no? Pero, ¿y qué? Eso es lo que nos espera. Mirad, las OPAs, que son las ofertas públicas, desaparecerán, habrán ICOs. La bolsa, el IBEX 35, será el CoinMarketCap. Forex será el intercambio de criptodivisas. Es decir, ¿qué estáis esperando? ¿Qué estáis esperando? Y básicamente eso, que van a montar una ICO y ya te digo, con la aprobación de la SEC y... Ahora, un tema interesante que también hablaremos de él. Hoy me estuvo comentando Moisés, del Kaiser Report, que hablaba de un tema muy interesante y es que si esto no se hubiera llamado ICOs, claro, cuando se llama ICOs, tú estás pidiendo que te regulen, ¿no? Inicia un CoinOffer, venga, venid a regularme. Si esto se hubiera llamado criptopelotazo, igual estuviera llevando otro curso. Pero la cantidad de emprendedores que están creando ICOs, realmente es espectacular. Ahora, esto lleva a una buena noticia, que es que el mundo está cambiando, lleva a una mala noticia, que en el año 2018 muchísimas personas van a perder dinero en ICOs fraudulentas o ICOs que realmente de grupos desmotivados que no están capacitados para hacer estas ICOs. Pero bueno, de esto estamos hablando porque hoy estaremos anunciando el lanzamiento de una ICO que se llama Butanero Coin. Hoy estaremos lanzando Butanero Coin por el Día del Padre. El ETHERIUM, va a ser sobre ETHERIUM. Sobre ETHERIUM. Esa es la ICOs, muy bien, la que vamos a montar. Ojito, es broma, más de uno está Butanero Coin, Butanero Coin. Y la gente empieza en el Día de ETHERIUM. Señores, es una broma. Yo os mando la dirección, tranquilos. Y el símbolo es BTC. Butanero Coin. Y dato interesante sobre las ICOs, y para que veáis el futuro al que vamos. En el año 2017 se recaudaron 3.8 billones de dólares en las ICOs, que en realidad nacieron en torno a mayo, y a partir de mayo, a diciembre, fue cuando se recaudó todo. Y este año 2018 ya llevamos en tres meses 3.4 billones. ¿Habéis entendido eso? O sea, lo que se ha hecho en un año, se ha hecho ni siquiera en tres meses. Dos meses y medio. Así que bueno, pues eso es a lo que aspiramos y a lo que vamos. Yo tengo una noticia que tengo que entrar después a contarla. Tengo aquí los resultados del G20, que se reunían hoy, para las conclusiones. ¡Ya lo hemos contado! ¡No me digas! ¡Lo hemos contado ya! ¿Habéis dado los datos? Hace cinco minutos. Bueno, los datos los dimos, luego los das. ¡Venga, seguimos! ¡Todo el Market Car! Así está. La bolilla tiene que ampliar esto. ¿Cómo puedo entrar al programa? ¿Qué programa? ¿Cómo puedo entrar? ¿De qué tengo que dar? ¿Qué tengo que hablar? ¿De qué tengo que decir? ¡No se ve! ¿Aquí? No te preocupes. Eso ya veremos luego. Seguimos, seguimos. Te va a costar unos Bitcoin Cash. Te voy a pagar. Te va a costar Bitcoin Cash. No se ve el Bitcoin Cash también. Bueno, no importa. Es un poco al Market Car. ¡Eh, muévete! Está vivo. No, parece el lagarto este que está un poco ahí al sol. Está medio muerto. Pues pobre. Así estabas tú el otro día. Te está recuperando un hielo. Se me nota, ¿verdad? Cuando no estoy así... No bebéis apuntado al alcohol. ¡Joder, bueno! Bueno, venga, seguimos. Digre esponja. Digre esponja. ¿Qué está pasando con Bitcoin Market Car? Bueno, vamos a hacer un resumen de la... Oye, hay comentarios, corazoncitos, algo importante, Clau? ¡Joder! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito cuando estábamos por los 830 y pico billones de dólares en el mercado! ¡Cómo te voy a hacer! Y esto empezó a caer. La verdad es que a Bitcoin se le ocurra. ¡Cómo me gustan las gilipolletes! Y cómo me gusta divertirme en vez de trabajar. O trabajar divirtiéndome. Bueno, pero esto es muy cercano a la realidad. ¿De acuerdo? Cuando estaba el all-time high, estaba en 800 billones, estaba todo el mundo contento, los cuñados estaban escondidos... Los cuñados... Aquí estamos hablando del cuñado Coi, no sé. El cuñado Coi. Los primos. Un saludo al cuñado 2.0 de Madrid. Amigo de Mervin. Mervin, un saludo. ¡Ah, sí! ¡Estás aquí! ¡Se ríe Mervin! Está ahí, está ahí. El cuñado de Mervin, que es el único cuñado fantástico. Bueno, sigamos. Pero... Nada, 700 billones, y bueno, tú dices, no pasa nada. ¿Por qué podía pasar? No pasa nada. Nada. El market cap se fue a los 600. Pero claro, ves aquí a la tropa, empieza a bajar, y esto es lo que ocurre, ¿no? Yo creo que fuimos muy rápido. Intentando llegar a unos niveles a los que, pues, no sé, creo que metimos el... Es periódico esto, es periódico. Mira, mira, mira. Pero, ¿cuántos subnormales se quedan en tronco, eh? Joder, yo alucino. Eso es Islandia. Es lo que pasa en Cristo. Es Islandia. En Islandia no hay árboles. Tú, 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 que has estado dos veces y todavía no te enteras. Y luego a los 500. Bueno. Bueno, no, lo mejor, lo peor de todo es eso, que el mercado intentaba recuperarse como este flipado saltando a la valla y en realidad lo que se comía era, pues, eso, todo el suelo, ¿no? Ay, que a mí me gusta. Las explicaciones que damos nosotros cuando el mercado, el mercado se altera. Esto son los 400 millones. Joder. Es que esto es curioso, porque claro, cuando, cuando estás 700 dices, no pasa nada, es normal que corrija. Cuando te dices 700, estamos en la mitad. Putos chinos, nos comen los chinos. No, los putos chinos. Después, vas a 500 y ¿qué pasa en 500? Hay que bajar más. Hay que confiar en la tecnología. Baja 400. Oye, la tecnología es lo más importante. ¿Qué dice el hombre? Si aquí estamos por una razón, es por la tecnología. 400. 400. ¿Qué está pasando? Mirad, ¿qué pasó en 300? De 800 fueron posibles. Mirad. Esto es lo que es 300. De 800 a 300, Dios mío. Y ya después, la mejor es la última. Lo mejor es que ya estamos... Anteayer, bajó a 296. No he querido ponerlo. Eso era... Ya no había GIFs posibles. Mira, este es el GIF de 296. De 296. No lo hay. No, el otro. Este. Claro que sí. Este, mira. Ya es que no podía bajar mucho más. Esto no puede bajar más. ¿Qué le estás contando? No puede bajar más. Fue un así. Un mal de mía. Así que bueno, señores. Bueno, la buena noticia es que estamos ya en 326 billones. Ayer de golpe entraron como 50 billones de golpe al mercado. Ojo, ¿qué querrá decir eso? Tú miras el CoinMarketCap, que lo vamos a mirar ahora mismo, y dices, a ver, eso no es normal. Bueno, mira, 18 billones en las últimas 24 horas. Tú miras. Cuarenta y cuatro veces se domina. Cuéntame. Mira las gráficas y mira cómo son. Son clones. ¿Tú ves esto? Son todas iguales. Todo azul, todo azul, todo azul. Es verde, pero bueno, estás del tónico perdido. Yo solo veo azul, ¿eh? Azul, naranja, aquí tenemos todos los colores. Eso. MarketCap en 326, que no creo que se vea. No, pero no bueno. Ay, mira, perfecto. Qué brillante. 326. 326. Punto 6. Estamos más cerca de 327. Perfecto. Las últimas 24 horas han entrado 18 billones y más que va a entrar. Y ojito al dato este. BTC Bitcoin Dominance, 44%. Estos días había unos movimientos interesantes. Y la verdad, mira, esas son notas que me había dejado en tu iPad, Murciano. No me digas. Sí, pero luego me ha olvidado el código y ya no he podido seguir apuntando. Ya no me acuerdo ni de lo que he apuntado ahí. Pero había una cosa interesante y es que estos días estaban dándose bajadas en el mercado, ¿vale? Y todo bajaba, el Bitcoin bajaba un 4% y cuando el Bitcoin bajaba un 4% el resto de monedas en vez de bajar un 4% bajaba un 8%, un 12%, un 15% o más. ¿Vale? Siempre era el doble de lo que bajaba el Bitcoin. Y mientras tanto... No te voy a invitar al plato hoy, ¿eh, Murciano? Te estás portando mal. Y mientras tanto, lo que se estaba dando a su vez era un aumento de este numerito. El Bitcoin Dominance ayer llegó a 45.7% valores que no se daban desde noviembre del año pasado. Para la gente que nos sigue y esta parte algunas veces no la entiende, tenéis que pensar que hay dos indicadores muy brutales en el CoinMarketCap. Uno es el MarketCap, que es la entrada y salida de dinero, y el otro es el Bitcoin Dominance. Y a mí siempre me gusta pensar como un parapente, ¿no? En función de el Bitcoin Dominance y el MarketCap, es donde nos ayuda a nosotros a ver un poco qué está pasando con el mercado. Y notar el parapente. Exacto. Bueno, total. Que estemos todos contentos, que todo lo que se ve es verde. Fijaos, KuCoin. No, KuCoin. No, KuTum. Ha subido un 44, un 41%. ¿De KuTum? Bueno, también aprovecho para mandarle un saludo a todos nuestros alumnos de Málaga, que ayer... ¡De enhorabuena! Ayer compraron estas criptomonedas, vinadas de impresión. Muchas cosas que hicimos. Y seguro que más de uno está contento. Pero bueno, ya lo celebraremos. Y bueno, obviamente, un saludo a todos los de Tenerife. Y a todos los alumnos... A toda la comunidad de Crypto Inversaries. Venga, seguimos. ¿Compraste Iker? ¿Qué qué? ¿Compraste Kutum ayer? ¿Kutum? No. Yo, si yo estoy todo invertido. Yo ya no tengo Kutum. Yo estoy todo invertido. Gatillo no tiene, ¿no? Yo ya no tengo nada. No tenemos ya nada. No tengo ni para comprarme unas patatas. Hay que decir que Iker está soltero, ¿eh? Así que aquellas de vosotras que queráis una cita con Iker, mandar corazones... No solo eso. Esa no es la noticia que está soltero. La noticia es que queremos casarle rápido. Que no me caséis. No te metas en problemas. Venga, seguimos. Mariana. Ganador del sorteo. ¡Guau! Cuando os enteréis quién es el ganador del sorteo... Ganador del sorteo de la semana pasada. ¡Woo! ¡Regina! ¡Regina! ¡Sí! ¡Que está en directo! ¡Está conectado! ¡Aca, chum! ¡Eh! ¡Ha ganado, Regina! La gente crea, cree que esto está trucado. Pero, eh... Esto... Pero, pero... ¿Se está enterando ya ahora en directo de esto? ¡Sí! ¡Se está enterando en directo! ¡Regina! ¡Te hemos visto! ¡Te he visto aquí! ¡Di algo! ¡Di algo! ¿Quieres la homenajeada? Pues, Regina, la que grabará en la taza... ¡Regina, la que te ha mandado el whatsapp en el canterri! ¿Pidiéndote que la pusieras como ganadora o no? ¡Que no, hombre! ¡Que no! ¡Que somos gente seria! ¡Nosotras hacemos! ¡La Murcia se está aportando mal! ¡Muy mal! ¡Muy mal! ¡Muy mal! ¡Está saboteando todo esto! ¡Está como las cripto! ¡100% transparente! ¡Ah, vale! A ver, cuenta un poco el proceso. El proceso, recordar que es... La gente que comparta... Compartir... Dar corazones... Dar corazones... Estiquetar al tres... ¿Qué pasó? ¡Que nos llama! ¡Reme! ¡Reme! ¡Estamos en directo! ¡No nos llames! ¡Estamos en directo! Bueno, lo que estábamos diciendo es... Que hay que compartir Crypto Millennials... Hay que darle corazones... Hay que etiquetar a tres personas... Y entonces te notemos en un formulario de Google... O algo así... Tal cual... Y de forma aleatoria... ¿Sale vuestro número? ¡Sale vuestro número! ¡Regina! Dice que se ha puesto nerviosa... ¡Un beso a Machu! Ganadora de la taza de Crypto Millennials... Para que cada mañana desayunes con nosotros... Dicen que volváis a repetir lo que hay que hacer... ¿En qué? Hay que compartir ahora mismo... Hay que compartir Crypto Millennials... Todos a compartir el... El episodio de hoy... Que es muy positivo... Estamos contando cosas fenomenales... Y toda esa gente que estaba diciendo... ¡Sí, sí! ¡Danos cuenta! ¿Cuándo va a subir? ¿Cuándo va a subir? ¡Está subiendo! Son noticias positivas... Y nosotros estamos dando noticias positivas contagiosas... Es decir, que si lo compartís... Hacemos bien a todos... Porque vamos a hacer que todo el mundo se contagie... De esta... Positividad... O como se llama... Positividad... Mira, es que... Yo llevo fuera de mi casa mucho tiempo... Y estoy viviendo en hoteles... Y no es buena vida... Yo tengo que llegar a Bilbao... Y yo tengo que tranquilizarme... Y ya descansar... Es otra cosa... Es que... Y que eres vagabundo... Pero con medio Barcelona... ¡Ja, ja, ja, ja! ¡O con medio helvado! No sé qué estaba diciendo... ¡Venga, va! ¡No pone nervioso, pobre! ¡Déjale! ¡No me dejáis terminar! ¡Soriona! ¡Felicidades! ¡Venga, va! El caso es que compartáis... Que esto es algo positivo... Y como es contagioso... Va a hacer que el mercado suba para todos... Así que todos a compartir... Laura, no te preocupes... Que la próxima te toca a ti... Que decía Laura... Claro, dice Laura Terón... Laura, un saludo a ti también... El otro día... Por cierto... No dije nada... Ayer... Ayer fue... Ayer fue domingo... Hoy... No, ayer fue... La igual... Ayer fue domingo... Ayer fue domingo... Y Laura... Puso... Uy, Laura... Puso... Sí... Puso la cámara... Joder... Estoy... Estoy alabardao, ¿eh? Está espeso... Laura, ¿qué? Vamos a... Laura puso la cámara... Me dijo... Yo tengo un nuevo hashtag... Que... Que... Se enciende la cámara... Joder... Como estoy... Aquí están pidiendo bola de cristal... A ver si salimos de esto... Bola de cristal... Venga, bola de cristal... A quedarse... Bueno, siguiendo... Ya no me dejáis... Laura... Que pusiste la cámara... Y me alegro un montón... Que lo vi... Aunque no dije nada... Vale... Sorteo de la semana siguiente... Brrrrrrr... No, eso es la semana siguiente... Ah, no se va a que viene... Yo estoy despeso... Pero tú... Recordad... Próximo lunes... Eh... El próximo lunes... Estaremos haciendo Crypto Millenials... Yo estaré desde Japón... Mírale... Así que... Modo homeless... Modo homeless... Venga... Modo vagabundo... Bola de cristal... Ahora sí... Bueno... Aquí es donde el Facebook se va para arriba... Todo el mundo esperando la bola de cristal... Bueno, a ver... Analízame... Antes de decir la bola de cristal... Vamos a ver un fin... Vamos a ver un tema... La bola de cristal de la semana pasada... Con Poli Suar... Eso no es una bola de cristal... Eso es el globo terráceo del cristal... Señores... Esto es un meteorito... Cuenta cosas de Poli Suar... Poli Suar... Vale... Ha salido... Eh... No... Va a firmar un acuerdo con... O va a salir listada en... Va a salir listada ya en HitPTC... Y todavía no ha terminado ni la ICO... Pero que sepáis que es una ICO muy interesante... Me voy a poner yo ahora a modo filosófico... A ver... A ver... El mundo cripto... El mundo cripto... Si queremos que se convierta en el dinero del futuro... ¿No? Que es a lo que aspiramos... Y es a lo que vamos a conseguir... Evidentemente... ¿Qué necesitamos? Seguridad... Vale... Por eso a mí... Las ICOs que tratan sobre seguridad... Me gustan mucho... Bien... Poli Suar trata sobre la seguridad... Y lo que quiere conseguir es... Descentralizar los antivirus... Vale... Si ahora buscamos un antivirus... En realidad lo que podemos tener es... Uno y no más... Vale... Porque entran en conflicto... Y las vulnerabilidades que encuentran... Son las de... La compañía... Las que tengan en la base de datos de la compañía... La idea aquí cuál es... Conectar de forma descentralizada... Todos esos antivirus... De forma que crean una barrera conjunta... Vale... Encontrando todas las vulnerabilidades entre ellos... Compartiendo esas bases de datos... Y que haya premios... Digamos... A toda esa gente que va encontrando vulnerabilidades... Y que las comparte... Bien... Entonces... Por compartir esas vulnerabilidades... Obtienen una recompensa... Entonces... Como es un win-win... En el que todo el mundo gana... Pues es positivo... Bien... Eso es... Poliswarn... Podéis entrar en la ICO todavía... Creo... Es un proceso bastante lento... Que sepáis... A mí mucha gente me dice... No... Pero no hay hype en la ICO... No... No se está recaudando dinero... No importa... Muchas veces una ICO que va lenta es mejor... Lo importante es el proyecto... Y aquí sí... Mira... Aquí lo importante es la tecnología... Lo importante es el proyecto... Y el equipo que hay por detrás... ¿Vale? Y en este caso... Es gente muy muy seria... Que además... Se sabe perfectamente... Van a destinar una cantidad muy importante... De lo recaudado... Para conseguir acuerdos... Con los grandes exchanges... Así que... No me sé... No sería de extrañar... Que esto a futuro... Saliese listado... Y muy muy bien parado... Y recordad que nos encanta un montón... Cuando nos encontramos con cada uno de vosotros... En alguna ciudad de España... O por Latinoamérica... Y nos decís... Gracias... Gracias... Criptomilenios... He ganado dinero... Gracias a vuestra abuela de cristal... Así que... Fenomenal... Venga... Entonces... Bola de cristal... A ver... Como siempre... En los comentarios... Que la gente empieza a poner... No la van a acertar... Ni de coña... Te digo yo... Clau... Que la gente empieza a poner... En los comentarios... Lo que cree... La que cree que va a ser la bola de cristal... A ver... Que la gente ponga... A ver... A ver... Vamos a ver qué pone la gente... A ver... Mojate... Yo... Claro... Moisés no lo sabe... ¿Tú cuál crees que es la bola de cristal? Yo creo que es... Bantujerfilter... Que ha subido a 9 dólares... Se está portando mal... Muy mal... Muy mal... ¿La nominamos o no? Saboteador total... Saboteador total... Si no fuera por el piso... No, no, no... Porque sabe... Aquí dice... Cardano... 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 No... Cardano no... Estelar tiene un acuerdo muy importante con IBM... Y a futuro estoy seguro... ¿Puedes creer que fue de las primeras criptomonedas que yo compré hace dos años y pico? Con Dogecoin, Estelar... Les mando un saludo a mi gran amigo Inigo... Aquí... Aquí sigue... Compró en su momento Estelar... Con su padre también cuando salió listado en Crack en el primer día... Y cogieron un porrón de Estelar... ¡Uy Murcia no era! Y eso se fue... Arriba... Bueno, aquí están ya no... Es que no ya no me da tiempo... Bueno, están aquí Cuñado Coin... Butanero Coin... Neo... Telegram... Aquí hay mucha gente cargando... Oye, no, al final no hablamos de Butanero Coin... Oye, no viene después de la bola de cristal... No, habla tú... No hablamos... Pues luego hablaremos de Butanero Coin... Sigo, la gente sigue aquí lanzando monedas... No, nadie ha acertado... Nadie ha acertado... Venga... Petro... Petro... Tampoco... Petro... Obvio el Petro... Bueno, al final del mercado... Hoy era algo complicado porque todo ha subido un montón... Si os metáis en CoinMarketria... Voy a saber... Subidas de un 7, un 20, un 30, un 40%... ¿Qué está pasando? Así que comentar alguna moneda era complicado... Oye, yo puedo imaginar a toda la gente en Facebook diciendo... Poner la bola de cristal ya... Y me imagino... Mira... Un saludo también a Oscar Castro... Que es de los que siempre está presente... En la bola de cristal... Bueno, venga va... Un fuerte abrazo... Venga... Siguiendo con... Haken... Siguiendo con la seguridad... Haken... Haken... Que sepáis que nosotros... Todo nuestro programa de criptoélite... Entró en su momento en la ICO de Haken... Que nos dio una gran alegría... Y ahora mismo la verdad es que... El Ultimate... Está en un... Sí... Élite, dijiste... Yo qué sé... Programa Ultimate... El programa Ultimate... Los que empezaron al inicio con nosotros... Entraron en Haken... Y la verdad es que la gente no quiere vender... Nadie quiere venderlo... Por algo será... El valor al que está ahora es muy atractivo... Y yo creo que puede ser muy interesante... Que la gente coja Haken... Por contar brevemente... ¿Qué es Haken? Haken es... Digamos... ¿Te suena el término ladrón de guante blanco? Sí... Ladrón de guante blanco... Pues bueno... Esos hackers... Buenos que existen... O sombrero blanco también se suele decir... El black hat y el white hat... Eso es... Bien, pues es esta gente... Que lo que han creado es una plataforma... Que muchas... Muchos... De hecho muchos exchanges... Ya están empezando a utilizar... Y por eso está cogiendo mucho nombre... Y mucha fuerza... Que lo que buscan es... Las vulnerabilidades que puedan haber... En las páginas web... En los proyectos... En las ICOs... En las monedas que lancen todos los programadores... A cambio de recompensas... Entonces todas esas recompensas... Se pagan con Haken... Y el valor está aumentando... La verdad es que el supply es muy limitado... Y hace que sea muy muy interesante... De cara a tenerla... Me están mandando whatsapp... Santos me ha dicho que deje de hackear... De sabotear... De sabotear... Aquí la gente está hablando de Haken... Que le tiene mucho cariño... Que fue su primer ICO... Que la perla... Muchos aquí... Haken es... La joya... Ocupa un lugar en mi corazón... Sí, lo tiene... Sí que lo tiene... Bueno, oye... ¿Y qué ya tenemos? Con esto ya terminamos... Tenemos más cosas... ¡Más cosas! Aquí ya para que tú te haces... ¡Uy, programa largo! ¡Guau! Te he puesto tu modo vagabundo... ¡Modo vagabundo! ¡Modo vagabundo! Pues señores... Recordad que eso... Abandonos... Nuestra misión... Es aportar valor de forma indiscriminada... Y bueno... Siempre dejamos aquí... Algunas veces viajamos juntos... Como es el caso ahora... Que está el MOI... Y que... Claro, ya estamos... Algunos me planifica... Y algunas veces me toca a mí... Viajar lejos... Para buscar información... Entonces estaré... Este viernes... Salgo para Japón... Para buscar información VIP... Que VIP sabe lo que es... La gente cree que VIP es... Very important person... Or very important people... VIP es... Vision is power... Señores... El poder es la visión... Entonces yo estaré en Japón... En Tokio... Entrevistándome con personas... Que saben hacia dónde va este mundo... Y después... Tendré que pasar unos días a Bali... Porque la información... Está en Bali... Pobrecito... Pobrecito de mí... Pobre de mí... Y después... Muy probablemente... Regrese... A Bilbao... Porque tenemos reuniones importantes... Tengo que hacerle caso a los chicos... También un poco... Y después estaré... En Filipinas... En Manila... Con temas... Muy... Muy importantes... Así que esta es la... Agenda... De El Vagabundo... Y recordar que bueno... Alguien tiene que viajar... Para que la información llegue... A tu casa... Aquí recuerdan... Que... Vas a estar además... Antes que esto... En Santander... El día 22... Y también el 21... Sí, sí, sí... Mira, es verdad... Hoy es lunes... El miércoles estaré... En el Colegio Mayor... De la Universidad de Navarra... En San Sebastián... Hablando con los chavales... Un poco... Sobre este apasionante mundo... De las criptomonedas... El 22... Estaré... En la bellísima ciudad de Santander... Compartiendo... Conferencia... Con... Dos personas... Importantísimas... Del mundo de criptomonedas... Aprovecho para mandar un saludo... A Fernando Valentín... A todo el equipo de Santander... Y bueno... Ahí estaré aportando mi granito de arena... Estaré hablando de ICOs... Estaré hablando un poquito sobre pinería... Y bueno... Ayudando a la gente... A que entienda mejor lo que estamos haciendo... Y... Modo vagabundo... Aportando valor... Aportando valor... De forma indiscriminada... Y bueno... ¿Qué más cosas así importantes hoy en criptomilenias? Oye... Hoy me siento como en casa... Hoy me siento como en casa... Vale... La ICO del butanero... Con esto ya cerramos... Señores... La ICO del butanero... Hay una cosa que tenéis que tener claro... Ahora mismo... Nos están contactando... Ahí quería a mí... Constantemente... Oye... Yo tengo... Tengo... Tengo una idea... Quiero montar una ICO... ¿No? Ahora parece que todo el mundo... Prepárame la cancioncita con la que vamos a salir... Invitamos al Moe y le damos un abrazo... No, no, no... El Moe hoy no entra... El Moe hoy está castigado... El Moe hoy está castigado... Un tema que a mí me preocupa y es el siguiente... No os imagináis la cantidad de personas que nos están contactando para... Que les ayudemos a montar una ICO... Que va a estar el fulano de tal... El no sé qué... Señores... Yo... Una cosa que tenéis clara es... Lo más importante... Lo más importante cuando montéis una ICO... Es... Dime... El nombre de la persona que te va a listar tu criptomoneda en un exchange... Porque señores... Mira... Por mucho que la gente diga... Ay... La tecnología... La función de la ICO... Señores... Esto es la creación de el dinero del futuro... Con lo cual... Las ICO que realmente están dando rentabilidades... De 1x5, 1x6, 1x10... Son las ICO que salen listadas en brokers reconocidos... Brokers como... Binance, KuCoin, Kraken, Poloniex... Bittrex... O sea... Tienen que ser brokers... Buenos... Entonces... Dejaros de estar... Dejaros... Hay muchísimo... Con el máximo cariño... ¿Eh? El solo estar motivado... No es suficiente... Así que señores... Cuidado con las ICOs... Vamos a ganar dinero con cosas... Que... Sean equipos potentes... De gente que realmente pueda alistar... Las ICOs... Tener cuidado en el 2018... Porque va a haber muchísimas ICOs... ¡Un saludo a Beba! Que creo que está bien... No está por Beba... Está bien volto... Beso a Beba... Beso a... Toda la gente planifica... Cuidado con las ICOs... Las ICOs es un magnífico vehículo... Pero hay que estudiarlas bien... Y recuerda que... La misión de todo el equipo que planifica... Es aportar valor de forma diferente... Y nada... ¡Bum! Y oye... Vamos a ver 20 segundos... Deplotar... ¡Venga! ¡No pide! ¡No pide el público! ¡No pide! ¡No pide el público! ¡Que salga Moy! Dice que no... Dice que no... ¡Moy es la persona más temida... Por el público... Es un naranjito total... ¡No pide el color a su nombre! ¡Me ha dolido! ¡Me ha dolido! ¡Eh chicos! Facebook... Que hay... ¡Clau! Vamos a hacer muchos corazones... No, no... Quiero que entre Moy al plató... Pero depende del número de los corazones... Ah bueno... Entonces no muevo la cámara... A ver corazones... Han puesto cara de sorpresa... Manitos para arriba... No... Corazones... 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 Más corazones... Más corazones... Súbele volumen a esto... Súbele volumen a esto... ¡Venga Moy! ¡Venga que te quede! ¡Venga Moy! ¡Venga Brumete! ¡Venga Brumete! ¡Va! 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 ¡Cuenta! ¡Cuenta cosas! Quiero deciros... Que esto no es el plato de Grito Millenial... Que han invadido mi habitación... Estoy en una esquina... No me dejan entrar al programa... Tengo que dormir con Ike... Ya no sé cuantas noches... ¡Vamos a noches con Ike! ¡Pero no sé cuantas noches conmigo! ¡Pero no sé cuantas noches conmigo! Y esto es un... Bueno... Encantado de formar parte de este... ¡La gente te quiere! ¡La gente te quiere! ¡Bravo! ¡Es de Murcia! ¡Muchos corazones! ¡Moy te queremos! ¡Estaremos en Murcia! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Vamos a Murcia! ¡Hemos conseguido que vayamos a Murcia! ¡Al fin del mundo! ¡Van a probar los paparajotes! Eh... Un montón de cosas... En breve... En breve estaremos en Mallorca... Estaremos en Valencia... Alicante... Murcia... No os podéis perder... Lo que está pasando con el mundo de criptomonedas... Nos vamos de fiesta... Ahora nos vamos de fiesta... Por Málaga... Si hay gente de Málaga... Ahora nos vamos a cenar... Que yo tengo hambre... Toda la gente de Málaga... Que nos siga... Que nos siga... Vamos a poner el modo malabundo on Málaga... En Twitter... Mola... Modo malabundo on Málaga... Hashtag... Hashtag... Un puño en los pelos... ¡Venga! ¡Boom! Un fuerte abrazo... Chao Facebook... Chao Instagram... Si os quiere... Deja que rule... ¡Pues despedidaaos! Un fuerte abrazo...